Bienvenidos a la nueva temporada de Café con la Chévez. Viene a tomarse un café Juliana Oxenford. La flaca empieza el 2024, suelta en plaza y está dispuesta a no dejar títere con cabeza. Así que no se pierdan esta conversa acompañada de un café bien cargado, sin azúcar. Pero antes de ver la entrevista, suscríbanse al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Ahora sí, el café está servido. Tú no puedes calificar a ser una persona, tú no puedes difamar a una persona. Y a mí me han dicho, talibán, eso no se lo voy a poner. Porque antes de profesional eres persona. Y para ser un buen profesional te robo la frase, peluchín, perdón. Hay que ser una buena persona. A mí me preguntan por Mávila que, ah, yo le deseo lo mejor porque además se quedó con mi equipo. Le deseo lo mejor. Y yo de algo estoy convencida, que el más feliz de que yo haya recho mi vida y que haya tenido hijos, es ser desde el cielo porque estoy segura que está en el cielo. O sea, lo natural sería que todos los padres amaran a sus hijos. Pero hay padres que no aman a sus hijos. Y bueno, es lo que me tocó con Katia. Escúchame, cuando yo me muera, ¿tú crees que me importa? Que ahí me ponga una lápida, a la periodista. ¿Qué? Olvídense. A la mamá que amó. Si oír, quiero tu voz. Gracias, Viña. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Café con la Chévez, soy Carla Chévez. Y hoy que empezamos una nueva temporada de Café con la Chévez, la invitada de hoy, señoras y señores, tiene mucho que contarnos. Con nosotros, Juliana Oxen. Gracias. Gracias. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, de muchos huracanes, de muchas tormentas. Sí. Pero siempre con la alegría de verte. Nos conocemos toda una vida periodística. Exacto. Estamos juntos sacando la cuenta ahorita como veintitantos y más. Sí, cariño, qué bestia. No me ha pasado el tiempo, es cierto. Y cómo una va mutando y va cambiando y ahora estás aquí con ese proyecto que te va a recontra bien. Y me alegro mucho, me parece maravilloso, ¿no? Yo te agradezco porque nos has permitido estar en tu casa. Una intimidad muy especial, ¿no? Porque para que un periodista abra las puertas de su casa. No, porque eres tú. Ah, muchísimas gracias. No, no cualquiera. Pero además yo no podía ir por la lejanía. Estoy viviendo en realidad ahora prácticamente en Pachacamac. Pero yo ya me siento en cañete, en cañete. No, pero... Está bonita la zona. Sí, es tranquila y por el colegio de los chicos es perfecto. Sí. O sea, es perfecto y yo quiero tenernos a ellos cerca, cualquier emergencia. O sea, más con GPS creo que venido de colegio, porque soy una insoportable como mamá, soy una ladilla. Justo, vos hablábamos de eso también. Sí. Tú eres más mamá. Me estás contando que eres más mamá que mujer, ¿así es? Sí, soy más mamá que Juliana. Juliana, o sea, desde que mis hijos nacieron, bueno, desde que nació María primero, hace 10 años, yo aprendí a ser el personaje secundario de mi vida, ¿no? El protagonismo lo tiene ella. María, 10 años ya tiene. 10. María tiene 10. ¿Y Mateo? Tres. 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 ¿Y Mateo qué es? ¿Es distinto en la personalidad con María? No, no. ¿No? Por los opuestos. Sí, no, no, no. Sí. María es más... María es dócil, María es dulce, María es súper respetuosa, me antithesis. Este, no sale en la bodega si no está con la carterita. Y Mateo... Y te ha gustado y te lo tira y te dice, quiero otra mamá. ¿Así te dice? Sí. Con tres años. Sí, eres fea, no quiero otra mamá. Y después se acerca y me dice, ¿eres feliz? Todavía. Y yo le digo, no, no estoy feliz porque me acabas de decirle que eres otra mamá. Hermosa. Ah. Y se va, ya sabes, ¿cómo comprarte? No, no, aquí en los curadores. Es una bici. Pero mira, tiene una personalidad marcada como la tuya. Sí, tiene una personalidad marcada. Tiene una personalidad marcada. ¿Y qué ha sacado del papá? No, varias cosas, ¿no? María pinta precioso, por ejemplo. Ah, mira. Y Milo dibuja increíble. María es más sosegada. Milo es más tranquilo. Pero María habló un montón. Como tú. María no para de hablar. Mateo, para la edad que tiene, y es hombre. Los hombres son como que más callados, más reservados. Tienen otra, digamos, otra naturaleza. Eh, pero, sí, los dos tienen de los dos, ¿no? Físicamente, Mateo es exacto a mí, pero con Rulo. Sambo, así. Arlito, arlito. Sí, parece un queruín. María elácea, de cara, muchos dicen que se parece más a Milo. Yo la veo bien parecida a mi mamá también. Están bien mezclados los dos. Y con el de María, ¿cómo haces, ah? Porque tú tienes un carácter fuerte. Eres una mujer que marca pauta. No solo en la tele. Dios, ¿cómo que tú marcas la pauta? No, es lo mismo. La tele, el fuere de tele, sí. Soy bien protagónica, ¿no? Claro. O sea, soy bien protagónica y creo que no va a ser fácil para ningún hombre tener a una mujer tan empoderada y es más pública. Pero ni creas, ¿ah? Que, o sea, yo puedo estar rajeando 10 minutos. ¡Que no me parece! Y él con dos palabras me aniquiló. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, no te puedo creer que te pueda bajar. Sí, sí, sí. Se se maniquiló y las peleas creo que las gana él. ¿Cuántas peleas han habido? ¿Bastantes? ¿Así como con distancia, sí? Sí, claro. Ah, claro. Un tiempo, ustedes subieron, se separan. A su María. A su María, se separan y nuevos retoman, ¿verdad? Fue de tres, cuatro años. Claro. Regresamos y al año nos casamos. Dios. Sí. Y esa situación, o sea, ahorita, ¿va fluyendo bien o cómo está? No, por aquí abajo. Ahorita no sé dónde estoy. Ahorita no sé ni dónde estoy. O sea, lo único que pienso es que estoy en mi casa contigo. O sea, si me dicen cómo estás a todo nivel, creo que ha habido tanto cambio y de manera tan drástica en mi vida en las últimas semanas, en los últimos días, que estoy como en una especie de nebulosa, como si estuviese inercia en una nube muy gris, donde ni siquiera terminan de entender si ya salió el sol o si ya se hizo de noche. Y necesito, necesito vislumbrar algo, no sé qué, pero saber qué va a pasar conmigo a todo nivel. Pero tú, por ejemplo, te ves ya en este 2024, nuevamente retomando la etapa de TV, no, todavía no. O te vas a tomar más tiempo. No, o sea, me voy a tomar el tiempo que sea necesario mientras termine de aterrizar. O sea, la televisión es parte de mi vida. O sea, yo he hecho prensa escrita, he hecho radio, pero la televisión es el medio que me ha acogido durante más años. Y donde he desarrollado mi carrera de una manera mucho más expuesta y abierta que lo que ha sido mi experiencia en radio y en prensa escrita que ha sido, digamos, mucho más pequeña. Pero ¿de dónde me van a llamar, Carla? Yo he salido del canal más apolítico. Canal 9 es un canal básicamente de entretenimiento. O sea, Canal 2 tiene un punto final, América tiene un cuarto poder, Panamericana tiene un panorama y ATV tiene un punto final que es más magazine. Sí, ¿no? Soy incómoda, claramente, ¿no? O sea, y no porque sea una trabajadora irrespetuosa, que llegue tarde, que no cumpla. Soy lo más chancón que existe, jamás he llegado tarde, he sido conductora y directora de un programa, hablo con los reporteros, manejo esto, ok. O sea, con mi trabajo soy muy, pero muy responsable, chancona. Pero yo exijo hasta por contrato absoluta libertad. Yo sé que los medios de comunicación pasan, son negocios, son empresas privadas, tienen sus intereses, es normal. Si yo mañana pongo una bodega, también voy a tener mis intereses. Pero mi interés como periodista es tener absoluta libertad. Y si me la dan, acepto, y si no me la dan, búscate a otra persona. Y el canal me la dio. ATV me dio total libertad. Amigos, amigas, periodistas me decían, no entiendo cómo sigues ahí, cómo te dejan hablar. Y digo, qué bacán que existe un canal así. Pero esto ya se escapó de las manos del canal. O sea, esto ya no es una decisión de gerente general, de directora de prensa. Aquí ha habido una presión, creo yo, porque es la única excusa que encuentro, que ha habido un estate quieto de un ya sáquenla. O sea, vino la guillotina con un verdugo. Y ese verdugo es el Congreso, es el Gobierno, es el Fiscal de la Nación, es el Tribunal Constitucional, o sea, no sé, tan importante soy. Pues parece que sí, ¿no? Porque hay muchas voces independientes que hablan de política en plataformas. Pero claro, en campaña y todo, la única que dijo, no hay fraude, fui yo. La única que salió a decir, no me voy a poner la camiseta de Keiko, fui yo. Y una vez más, por tercera vez consecutiva, todo el mundo estaba Keiko poniendo los huevos en la misma canasta. Y yo dije, yo no voy a poner ni los huevos en la canasta de Keiko, ni los huevos en la canasta de Castillo. Pero yo entiendo, Carla, a la gente que decía, es castillista. Porque si tú te ponías a ver Keiko, Keiko, todos los canales hacías Zapping y de pronto aparecía alguien de Castillo o Castillo que me dio. ¿Una entrevista le dice? Una entrevista cuando era la primera vuelta, 13, donde estaba Acuña. Acuña fue tres veces. Yo en Foresight creo que fue cuatro. O sea, y no ganaron. ¿Qué tanto poder tengo yo si no ganaron? O sea, si se tratase de que a mayor cantidad de entrevistas, más posibilidad de que gane, por favor. O sea, hubiera ganado Keiko. Desde la primera vez que postuló le debió de ganar Ollanta porque siempre se acomodó todo a favor de Keiko. Desde la primera vez que postuló. No tengo ese poder. Ningún periodista pone y saca presidentes, por Dios. Pero eres consciente que sí, eres una periodista que influye. O sea, tampoco vamos a decir que no. Porque si no, no tuviéramos tanta crítica hacia ti. Y no tuviéramos también tanta polémica que se generó en las redes sociales. ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo. Pero de eso se trata. El periodista tiene que influir con su opinión. ¿Para qué? Para que el televidente, el radio oyente, el lector pueda sacar una idea propia. Tenga un criterio. Yo no le obligo a la gente. O sea, yo he visto periodistas, pues entonces la camiseta ha dicho voten por Keiko, a favor de la... O sea, yo nunca salí con un lapicito, nunca me puse un sombrero chotano y digan voten por Pedro Castillo. Ah, no, pero fue subliminal. No, subliminal yo no soy. Yo no sigo para ser subliminal. Yo te digo las cosas de frente. Yo dije desde el primer día, para mí los dos son un par de impresentables. Fujimori nunca va a ser una alternativa para mí. O sea, y una mala hija, y una mala persona, no puede ser una buena profesional o un buen político. Peluchín. Oye, mala persona. Se me ha quedado eso de Peluchín, ¿no? A mí también. Y yo no lo vi, me lo mandaron. Alguien de tu equipo de producción creo que te... No, me lo mandó una mía de la universidad. Oh, mira. Me dijo, oye, estaba viendo Peluchín y mira lo que ha dicho. Y yo le agradezco realmente porque no es mi amigo, lo conozco porque hemos trabajado juntos en Latina. Creo que es un chico sumamente inteligente y es un demócrata, ¿no? Y yo apuesto por la democracia. A mí no me importa si el que gobierna es de derecha, si el que gobierna es de izquierda. Porque yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Por lo tanto, estoy en el centro. Porque creo en la economía abierta, creo en la inversión. Claro. De empresas privadas. La economía no se la dice a la izquierda porque te la tira a la basura o se la chorea. Pero sí creo en la lucha de la izquierda por los derechos humanos, porque tienen un rollo o un discurso que va por ciertas libertades que se tienen que respetar. Entonces, claro, mi ideología es una especie de menjunje que hoy en día ya tiene título, que es el caviar. Bueno, caviar seré, pues. El 90% de los peruanos no somos caviales. Caviar es roja, terruca, también te han dicho. No, no, filosenderista, talibana. ¿Eso ha sido lo más duro que te han dicho? Sí, ¿no? Sí. Puta también me han dicho. También te dijeron eso. Puta, cocainómana, basura. ¿Y cocainómana alguna vez la has probado? No, no he probado ni marihuana. No digo ni marihuana porque dentro de las drogas ilegales es como que la más permitida, ¿no? No porque tengo miedo, no porque falta curiosidad. A mí me encantaría saber qué se siente comiendo tu hongo. Me encantaría saber a qué viaje te lleva un éxtasis. Meterte una heroína. Claro. Pero no hay forma. No hay forma porque yo soy tan apasionada y... No, tú eres muy vehemente. Aparte, ¿y si te enganchas también? Es setero. Claro. Si me engancho, ¿quién me saca? Escúchame. Marías con fuerza. De centro de victoria para arriba, ¿no? No, no, no. No, no, no. Por eso no he probado ni marihuana. Y digo ni marihuana, como te digo, porque además tengo muchos amigos que fuman y andan con su troncho ahí y otros que también se meten sus rayas. Y lo sé, no lo han hecho delante mío. Marihuana, por respeto tampoco, porque el olor me desespera además. No soporto el olor. No soporto el olor. Pero por temor. Por temor a que me guste. Claro. Y a que me enganche o que me pueda llevar una droga más en busca de ese placer que dicen que te da. De llegar a otro nivel y seguir. Sí, no, no, no. Y tampoco tomo, soy abstemia. ¿Ah, sí? Sí, no, yo nací borracha. ¿Cómo que naciste borracha? No tomas. Porque tú le parezco borracha. ¿Por qué? Porque en el líquido amniótico había whisky de todas maneras. Yo le digo a mamá, cuando estás embarazada de mí en el líquido amniótico había ron, pijo, algo, algo, algo. Porque ya está ahí. Porque esta huevada no es normal. Tú sabes que me has escuchado acordar algo. Tú sabes que ha dicho esta huevada no es normal. Y mi mamá me acuerdo que me decía hijita, estoy de psicología. Y yo le quedaba con la mamita linda. Yo estoy porque me metan al diván. No puedo. No, tú sabes lo que decía mi mamá. Hostes. Mamá, pero no quiero ser hostes. Por favor, quiero que seas cefata. Mamá, pero no me gusta. Además me da miedo los aviones. Es que en esa época me van gratis pasajes a los papás. A los papás. A las papillas, claro. Y después cuando tenías hijos a la esposa. Pero yo quiero viajar. De morrida era. Mamá, pero no me gusta el avión. Además no me gusta estar atendiendo ahí a la gente. No, fíjate, no. Yo quiero ser periodista. No, mamá. Pero tampoco es que se opuso. Lo que sí no le pareció fue cuando yo le dije en cuarto, quinto de media que estaba muy metida con estos grupos de confirme y demás que quería ser monja. Anda, miércoles. No te puedo creer. No, 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 no. ¿Qué estás tomando? Agua, ¿no? Agua, en café con la cheves. Agua, no me estás tomando. No, escogí, lo tomo así. No le has hecho nada más, ¿no? Por si acaso. ¿Cómo que monja? No. Es que la segunda persona que me dice que quería ser monja y le ponen... No, sí, se me pasó por la cabeza pero yo quería ser una monja chorada, ¿no? Como no me gusta la institucionalidad de la fe. Ya, claro. Mis hijos están bautizados. Quiero que ellos elijan. O sea, yo creo un montón en Dios. Yo no hay día que me metan en la cama sin agradecerle a Dios por lo que tengo. Les enseño a mis hijos la importancia de creer en ser supremo. No importa si el ser supremo para ti es la lámpara o para mí es la vela. Pero hay que creer que el ser humano... No está de aquí de casualidad. No está aquí de casualidad. Que la vida no es algo que simplemente apareció de la nada. Hay algo más. Y me parece hasta tierno y romántico si quieres decirlo o pensarlo. No revelar el misterio. No saber efectivamente qué es Dios. Pero hay un ser superior a quien yo le agradezco todos los días por la vida. Por tener hijos sanos. Por tener que comer. Por tener... Por tener un techo. Un techo. Por poder... Básico. Básico. Las necesidades básicas de todas las personas. Es que, Carla, de eso se trata la vida. Yo trabajo para que mis hijos puedan tener una buena educación para poder llevarme a los de pronto de viaje y que conozcan otras culturas para poder comprarles libros, el juguete que quieren. Y ya con eso yo... Te están... Tu taza. Acá está mi taza. Oye, pero qué acoso de Máctalo. Le están acosando. Hay marido incluido. Todos los milenios. Oye, pero a ti te veo recontar bien con tu marido. No, está muy bien. Sí, ¿no? Está muy bien. Y trabajan juntos y no se bronquea. No, es que una cosa es en la chamba y otra cosa es estar en la casa, ¿no? Sí, pues... Y entre sábanas arreglan las cosas. No, mi hermana. Yo también tengo un genio complicado. Gran revelación. La pepa, la noticia. Con pobre hombre. Complicado, complicado. Yo sí. No, pero eso está bien. ¿Te imaginas para un hombre estar con... Con un rayito? Por eso también te digo todo. O sea, es un poco que están hoy las mascalatas, ¿no? Los que están así todo el día. O las típicas que están así y dices, ¿por qué estás feliz? Porque como no va a entender el chiste porque es bruta, ya tiene que estar preparada para lo que venga. Pero de repente le estás contando una tragedia y sigue así. y a mí me da mucha pena. No, mi hermana, no, eso sí, no se puede. Pues, amiga. Oye, acabas de decir esto de que no has probado drogas ni nada, pero te veo ahí con tu beta y tus cosas. ¿Eres Arnie con... ¿Puedo? No, dale, nomás. Justo te comentaba que me había regalado uno. Este es de mango, me encanta, pero este no tiene nicotina, no. No, sí, hay uno que no tiene nada. Sí, este es de mango. Sí, incluso, ¿sabes qué me lo regaló? Arnie Hussit. Ah, eso. ¿Qué se puede? Arnie Hussit. Pero ten cuidado, si has estado preso por drogas. No, hermano, es un chico que está... Ya cambió. No, está bien, no, qué bien, pero no igual. Dios tocó su vida, hermano. Está bien, me parece muy bien. De verdad, sí. Nosotros tenemos derecho. Todos. Todos. Si alguna vez te equivocaste, te tiraste al marranco. Bueno, pero he estado preso por eso que te regalaba. A mí sí me despedí poquito. Pero sí, creo en que la gente cambie y que la gente hace una reingeniería en su vida. Y que es, por ejemplo, lo que me toca hacer ahora a mí, ¿no? Hacer una reingeniería. Ver que sí. Ver dónde me muevo. Las redes sociales, pues, de repente. Sí, las redes sociales, yo creo que es una alternativa, sobre todo en periodismo. Quienes hacemos periodismo, Carla, bueno, tú lo sabes ahora porque has debutado con este espacio que está teniendo tanto éxito. Están funcionando. La gente está informándose más por redes que por otros medios. Tú has dicho que has visto a gente que está en las alucinaciones. Sí. Y en la TV también hay bastante coquero. Harto, harto. Pero no los has visto así directo. Sí, una vez. ¡Ay, no! En el baño de un canal en una preventa. ¡Ay, madre! En la preventa todavía. Me equivoqué de baño, me metí al de hombres. Están... Liana, no te puedo creer. Ah, mira, además no me... Es que eso yo no me importa. Ah, yo una vez también me he hecho. estoy ocupado de baño de mujeres y me meto a orinar. Verdad, disculpen a los caballeros que una vez entré porque me orinaron. Sí, claro, pero yo también. Y yo dije, permiso, no veo, no veo, no veo. Y me metí. Ah, no, yo permiso y quiero ver. No. Usted quería ganar. No, imagínate. Había cada miseria ahí. No. Pero sí, estaban así. Dije, ¿qué haces? Están contando un secreto. Y se estaban metiendo raya. Pues no había forma. Ya estaban con la tarjeta de débito. Ahora ya no pueden porque ahora todo es yape. Ahora con el celular. Plinea, Plinea y apea. Plinea y apea. No, pero imagínate con el celular que es que es un surf. Una quebrada. Y me han conocido porque hay mucha gente que ha asumido conociéndome que yo, una vez está en Madrid y entro al baño mujeres y las chicas me dicen, pues no te mola la no sé qué. Y estaban todas jalando. Y yo, no, no, pues la gente alucinará que como bailaba, Y estaban todas así, este, que me meto. La gente dice, ¿es así? De verdad, sí, soy así, normal. Y no tomo café. Por eso estamos tomando agua. Estamos tomando agua. Nosotros hoy día no estamos tomando café. Porque está haciendo un poquito de calor. Pero si le meto la cafeína con gaseosa y me gusta tomarme un Red Bull el día. Antes de salir al aire me tomo un Red Bull siempre. Ese era tu cábala. No sé si mi cábala era lo que necesitaba para soportar. Sí, 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 para soportar la adrenalina. Claro, también fue. Me gusta, el sabor es buenazo. Yo he tomado Red Bull un par de veces, pero no es que, bueno. No debería auspiciar, a ti debería auspiciar el cafecito que me auspiciar. Claro, claro, vale, dale. Claro, pero si es Red Bull también te lleva, sí, te lleva bien lejos. Ahora me tomé seis cuando trabajaba con Gildebrandt porque tenía como tres días sin dormir. Oye, ¿con Gildebrandt trabajaste diez años, veinte? No, no, tres. Tres, ya decía yo aquí. Pero empecé de Chibola, vendía. 26. su madre. Porque te exigía mucho. tres años con César equivalen a 20 años en cualquier otro canal. Claro. Porque es la escuela militar, el Leóncio Prado, el pedagano. Si usted está de nada. No, claro, yo iba a las nueve de la mañana, a las tres de la mañana estaba saliendo de canal. Ah, su madre. Sí. Bueno, esa es la vida del periodista, ¿no? Y soy muy feliz. Bueno, te enseñó bastante, he visto tu entrevista que te hizo. Yo le tengo mucho agradecimiento y yo creo que no hubiera logrado periodísticamente lo que logré generando tantos odios y tantos amores, que creo que eso es lo bueno de un periodista que hace política también, que te odien con la misma vemencia, ¿no? Con la que te aman. Porque de esto se trata. Sí. Así generas e influyes en la opinión de las personas. Tú tienes los dos bandos. Sí. Estás ahí. Sí. Y está bien. Está bien. Hay cosas que se dicen que son mentiras y eso sí me duele. No te quiebre en algún momento. claro. Tú crees que me he regresado llorando mil veces de trabajar cuando me han dicho puta, cuando me han dicho tus hijos comen del Estado, del Estado. Así yo trabajar en Canal del Estado ahora no se podría porque la mejor amiga de Dina Boluarte está ahí y si no le revientas cohetes te maltrata. Pero el canal del Estado en los países desarrollados son los canales más independientes casualmente porque no es el canal del gobierno de Dina Boluarte. No es el canal del pueblo, del Estado. Y yo no soy una funcionaria pública y mi hermana tiene una agencia de publicidad y que si tu hermana hizo un spot ¿cuál es el problema? Además, si mi mamá fuera maestra y yo siendo periodista la nombran directora de un ogel ah, porque Julián es periodista o sea, no vale el mérito de mi madre que tu esposo oye, mi esposo encima Sí, tu esposo también subió pero escucha en el ojo de la tornuta Reactiva fue para todas las empresas que cumplían con la SUNAT mi esposo no puede cuando la pasó tan mal no es que recibió y él se probó todo y además, escúchame es como que mi esposo no pueda ir al banco XY a pedir un crédito hipotecario porque es el esposo Julián Ausenfort o porque entonces Julián ahora le va a reventar cohetes o va a ser este, publicidad del banco por favor a mí el banco también me ha dado una hipoteca porque 25 años tengo que pagar esto o sea ¿Dos años tienes acá, verdad? Dos y me faltan 23 años para pagar la hipoteca oye, verdad hablando de pagos cuando empezamos cuando pasó todo esto de que te dicen muchas gracias por tus servicios no sé si fue en ese tono pero bueno no, no te renovamos no vas en el 2024 a la mierda ya, bueno ya mientras estaba la preventa yo en vivo y yo los veía todos tan lindos tomándose fotos todos sí y yo haciendo esto yo le decía pero baja es un quequito un triple algo al menos algo para comer pero ni mis promociones ya pasaban nada nadie promocionaba yo solita pedía que me edite el canal ¿no? mis ¿cómo se llama? mis comerciales o sea las promociones que yo grababa yo las redactaba y eso sí lo hacían ¿no? para yo moverlas en redes pero no las movían en redes ni en ATV no, nada ya era como que ya porque a mí me dan la noticia de que el 20 el 20 de noviembre me dan la noticia creo que por presión porque Mavi la debe haber llamado ¡Juliana Magreta! ¿no? este ya no vas más y me dijeron que me quedara hasta el 24 de noviembre mi contacto era hasta el 31 de diciembre o sea ya te querían sacar antes ¿eh? sí me dijeron pero espera que no te sientas mal porque ya viene la preventa y no queremos incomodarte pero si me incomodan todos los días insultándome en la noche cuando termina mi programa a las dos horas aparece una señora insultándome todos los días o sea me defiendes por un lado y por otro y no entiendo todas las buenas gente tampoco o sea sé que ganas de defenderme no te faltan pero no lo has podido hacer ¿y Magali es una mala persona como dice Peluchín? no la conozco tanto entiendo que Rodrigo la conoce más ha sido muy amigos yo tenía una relación súper cordial con Magali la conocí en latina ella no tenía muchos amigos y la veía sola y cuando pasaba la saludaba hola ¿cómo estás? porque no me gusta ver a una persona que se siente ella se tiene incómoda en latina ella lo ha contado ¿y por qué no la saludan? o sea yo saludo a todo el mundo llego ¿no? y creo que ella se quedó con una imagen mía de de ser una persona amable y empática el coquetillo con el 9 había empezado cuando yo estaba en latina desde el primer año que surció este espacio que yo dije bueno me voy a suicidar públicamente ¿quién me va a ver? o sea va haciendo periodismo en las 7 y media con esto de guerra al costado con las turcas y prendió pero claro llegó un momento en que yo quería una unidad de investigación que yo quería hacer reportajes entrevistas bueno uno quiere darle mayor contenido y mayor peso yo no sé si por falta de presupuesto o porque no se quería ir de la línea pero tampoco era un noticiero porque yo nunca leí un bromter opinaba mucho era un híbrido pero yo quería más y el 9 me lo ofreció dos años antes de que me vaya pero como que no se concretaba nada y luego ya me dijeron mira sí te puedes venir con tu productor Javier Ávila que le mando un beso lo amo lo sacaron también si no sacaron a los dos este y yo decía este bueno vamos y Magali estaba muy contenta con mi llegada porque además entro y a los dos meses arranca la pandemia y pasé a hacer cuatro horas en el programa yo no sabía que estaba embarazada después hasta parir o sea hasta dos días antes de parir hice el programa el canal me ofreció que lo hiciera por Zoom porque estaba dentro del grupo vulnerable embarazo y yo dije no yo me meto en la cabeza la idea la mente es muy poderosa de que no me voy a contagiar y yo siento que si estoy creando una vida es porque además tengo las depresas están bien claro bien preparado mi globina estaba en 14 muy bien así flaquita con 14 y con embarazo y vegetariana mamacita que te pasa antes de hablar no comes nada de carne no ni pescado ni pescado desde hace 22 años desde la época que me conoces sí eso no lo sabía pero como tú yo corruiría no es que ay que es flaquita porque es vegetariana yo conozco vegetarianas obesas porque le entro todo el lapiz y la galletita hay quesito grasoso mientras más apestoso más rico claro cuando está flaquita y mira me meto y yo tengo que bajar pero yo imagínate después de dos hijos quedé con chacita y gato igual chacita y gato no igual yo pensé que me iba a quedar así más aguavilla sí claro mario holanda medina me encanta me encanta y tú la roja ay mi hermana bueno ya cuéntame bueno y la cosa es que llegué y claro yo hacía 16 17 puntos de rating porque la gente ya en ese momento no quería ver reality no quería ver novelas quería ver si había oxígeno cuántas colas había en los hospitales el porcentaje de mortandad o sea era todo me saco la mascarilla me la pongo qué ha dicho el gobierno queríamos informarnos exacto de ese virus que nos atacó todo mundialmente y cómo íbamos a afrontar y yo era el noticiero que arrancaba más temprano entonces claro obviamente iba a hacer ese rating si la gente lo único que hacía era ver televisión pero después la gente volvió a su vida nos sacamos las mascarillas poco a poco la gente regresó al trabajo y aterricé en la normalidad en lo que estaba pasando con los problemas periodísticos que dentro de la polarización se vinieron las elecciones del 21 o sea todo empezó a bajar la gente dijo ah no ya no quiero ver televisión todos están con Keiko a raíz de también de la pandemia todos están con Keiko a mí finalmente me respaldaron mucho más que a otros periodistas porque decían oye esta por lo menos muestra los dos pero el que me seguía siempre se daba cuenta que yo mostraba los dos y que criticaba los dos pero por qué fuiste más suavecita con Castillo que con Keiko con Keiko hay mucho más material que sacarla tenemos hace 25 años a la señora apareciendo ahí con su el otro era un profesor que apareció en la marcha en el 2017 magisterial y luego lo preocupante era Serrón y su ideario comunista claro y eso era lo que yo le decía oiga señor Castillo pero mire usted no que yo no voy a este atentar contra la libertad de prensa y tampoco voy a estatizar las empresas oiga exacto pero eso es lo que decía pero yo se lo preguntaba y me lo respondía pero yo no le cerré la puerta a nadie y pude haber dicho ah como Keiko no me da entrevista y se la da a todo el mundo entonces no quiero a nadie de fuerza popular no venga Patricia Juárez venga Nanoguerra o sea compensé al punto que teníamos un cuadro en la oficina que decía ok hoy le dimos 14 minutos a fuerza popular y 12 a Perú Libre mañana le damos 3 a Perú Libre 11 a fuerza popular a ese punto el mítin de Keiko el mítin de cierre campaña en el castillo lo mismo al mismo tiempo el mismo tiempo pero si entiendo la gente que se quedó con la idea de la que si yo porque yo si le di tribuna a castillo y eso no es un delito eso es hacer periodismo buscar a las dos partes hay un momento en que tú también le dices que por porque ella influye te sacan no no es así yo no volví a hablar con ella ya porque ella ha admitido que si pidió tu cabeza en un momento es que eso ya fue cuando yo me despedí del programa en ese momento el mismo día yo me despido agradezco dice el programa de Juliana hoy día ha sido una letrina que no sé qué que no sé cuánto y encima este habla de cortar la cabeza yo si admito que pedí su cabeza y no me hicieron caso cuando se volvió castillista porque yo amo mi país porque es que no entiende pobre no lo hace creo que no sé si es malo o no porque como te repito yo no la conozco a ese nivel yo no me iba a su casa a tomar café no me iba de viaje con ella o sea tenemos conversaciones de hecho por whatsapp cuando yo estaba en pandemia con esas cuatro horas de programa y ella me seguía y era como que coordinábamos algunas cosas como que oye este te cedo el pase ya o sea en vivo y siempre oye te está yendo muy bien muy agradecida y muy orgullosa de lo que yo estaba haciendo pero a una persona la siento orgullosa solamente cuando le das algo porque yo le daba un gran colchón y después cuando piensas diferente y dices yo no me pongo no solamente se aleja de ti nunca más me saludó nunca más nada me la he cruzado en el canal y no me ha saludado sino que te llama comunistoide te llama talibana celebra que te vayas diciendo ya lárgate oye yo tengo que trabajar o sea yo no puedo hacer un remate en la puerta de mi casa con 50 carteras fendi y con eso le doy de comer a mis hijos dos años ojo yo me gano el día solo tienes nada de marca ahí en tu closet nada no tengo nada nada de marca así pituca así de más de 200 dólares y el 200 mil dólares 3 mil dólares cuesta 4 mil dólares que tengo que ver en mi hígado para que se sitúe de dónde mi riñón el ojo la retina la retina claro porque o sea si no es bastante platita hablando de enero está bien no mira ella no ha trabajado ella cree que en buena ley cuando tú trabajas si puedes dar la posibilidad de comprarte algo que a ti te guste bien ¿no? pero ella no tiene ningún derecho a difamar eso es otra yo estoy a favor y siempre lo he dicho del periodismo de espectáculos yo creo que si tú eres una persona pública y te ven saliendo de un restaurante borracho o te ven expuesto con una persona que no es tu pareja en la calle para que eres público pues o sea eso existe en todas partes del mundo lo que no está bien es decir miren está chapando con otra persona es una puta tú no puedes calificar a ser una persona tú no puedes difamar a una persona y a mí me han dicho talibán y a mí me han dicho como un histoide y lo que yo no le voy a perdonar a esa señora es que mi hija un día le pido que me traiga el ipad porque tenía que preparar una entrevista y ella sabe mi clave y justo estaba en google porque ella acaba de enterar Mali Oxenford Mali me diría Juliana Oxenford talibana y María baja el ipad y me dice mami ¿qué es una talibana? le dije María no importa que sea mamá no es una talibana y después al día siguiente te quiero explicar lo que es para que entiendas que mamá no es eso eso no se lo voy a pedir no se lo voy a pedir eso ha sido lo más doloroso sí porque ya es meterse con con tu familia o sea ya es generarle una situación incómoda y de pronto también triste a María claro sí no hay derecho no hay derecho ¿ves qué hora? me parece tan injusto o sea tengo una voz que lo que ha buscado toda la vida Carla es buscar la verdad ser lo más justa posible creo en la democracia amo este país quiero que un niño de Huancabamba pueda recibir la misma educación que mis hijos que son los privilegiados entonces les puedo pagar un buen colegio yo quiero que una mujer como yo como tú pueda dar a luz siendo tratada como un ser humano no como parte de un rebaño eso es lo que yo quiero en el país todos queremos eso para nuestro país y no es justo no es justo que tú salgas hablar y difamar porque lo único que estás defendiendo es tu privilegio porque ni siquiera entiende de democracia porque cuando uno entiende de democracia no puede decirle a una persona que jamás ha tenido un discurso comunista rojo filosenderista toda la vida me ha referido por favor a Sendero Luminoso como el grupo genocida que ha destruido este país y le ha agradecido a los valientes integrantes de Shein por haberlo atrapado no Fujimori porque Fujimori estaba pescando o sea ok y Fujimori hizo cosas buenas durante sus dos primeros años y todo lo que hizo con una mano la borró con la otra porque de qué sirve de que yo sea una buena persona y que tú digas que es chévere Juliana y mañana te vas a tu casa y te dices no sabes lo que pasó que a Juliana la encontraron robando en un supermercado no oye no sabes que Juliana le pegó a un niño en la calle que oye no sabes que Juliana la agarraron en el socio de Chávez con droga que o sea de qué sirve que Juliana haya sido simpática buena gente no no él lo borró él atentó contra los derechos humanos él mandó a matar él robó él y su socio le rompieron la mano a empresarios a dueños de medios de comunicación a figuras del espectáculo o sea eso defiende yo no defiendo eso tampoco Castillo por eso yo opté por el voto en blanco vici su voto y lo dije abiertamente ay qué cobarde pero alguno de los dos tiene que este ganar alguno de los dos va a ganar pero si yo fuese a votar que no fui a votar votaría en blanco y lo viciaría es un derecho constitucional también por supuesto que sí pero que te insulten de esa manera también te lo han hecho en Williams también yo soy humano Carla tú crees que yo no he ido al canal llorando y secándome diciéndome esto no es justo pero qué hago yo con tanta gente de poder que además tiene no solo pantalla algunos sino también manejan y eso ya es sabido desde despachos de congresistas y desde los ministerios a sus troles porque son séquitos de haters que aparecen con 5 o 4 seguidores perfil de vaca de pollo se hacen llamar odio al comunismo odio al caviar y todo no caviar o sea qué haces contra todo eso agachar la cabeza ni no sigues al frente porque tú sabes que estás en lo correcto porque a mí yo nunca en mi vida he hecho un media training creo que le ofrecen a muchos periodistas preparar para los que de repente no lo saben a los candidatos para saber cómo manejar nunca y me han ofrecido jamás me han ofrecido carros me han ofrecido ser figura políticos y también gerentes de televisión o no solo políticos esto qué cosa media training no políticos alguna vez me han llamado y no te interesaría tan bancada no yo no hago eso no te gustaría un comercial de shampoo y sales ahí no yo no soy modelo además con estos cuatro pelos que voy a vender la gente no va a comprar shampoo pero si has hecho de anfitriona alguna vez no es cierto si es de anfitriona he sido mesera de Taco Bell he hecho encuestas en la calle he enseñado baile en un instituto de Miraflores muy chiquitito de secretariado en vacaciones que hacían talleres para niños he trabajado de todo he trabajado con mi mamá en la Victoria en un restaurante llevando el menú el menú ejecutivo y el menú aguja que era para el choro para que llegaba para que llegaba a robar la maleta en la avenida México ¿y qué parte en la avenida México cuál por la unidad donde estaba Mariscal Cáceres que era una empresa de transportes de provincial que iba a Huancayo y mi mamá tenía en la cafetería y mi mamá llegaba temprano había una cocinera y el menú ejecutivo era por ejemplo no sé entrada creme zapallo y de segundo no sé arroz con pollo y la aguja era becadito frito jurel jurel o su tacu-tacu con su huevo montado pues sin carne claro y el choro me decía griguita y tenía 10 años chiquita ¿qué? ¿qué menú? ¿cuál? la aguja pechibola ya ahí va ah man te has codiado con esa gente el barrio y a mí me gusta yo extraño la calle a mí me pareció los años de periodista han sido la calle cuando tú estás en la calle como periodista como la adrenalina ay que es lo más rico yo decidí pasarme la conducción cuando dije ok voy a cumplir 30 años y quiero ser mamá y si algo no voy a postergar y si algo con algo no voy a negociar es con la maternidad yo voy a ser mamá entonces yo no podía viajar como viajaba yo vivía en el aeropuerto un día varada en Piura otro día varada en el aeropuerto de Amsterdam no llegaba la navidad no estaba allí la madre te mandaban aquí allá trabajaba sábado domingo descansaba solamente el lunes dije no es momento y así me fui programando y espero que todavía me quede algo de ese talento que alguna vez tuve para poder programar mi vida a partir de ahora porque no sé dónde carajo estoy parada pero te va a ayudar de repente la terapia vas a terapia no ahora no he hecho tanta terapia él le consulta a un psicólogo de vez en cuando por ciertos aspectos pero ahorita le he hecho muchos años terapia o sea ya sé por qué soy como soy y sobre eso tengo que trabajar ¿qué es entonces? ¿por qué? que soy soy una persona que no tiene filtros soy una persona que no soy políticamente correcta no soy diplomática o sea oye llega y saluda ya ¿qué saludas? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? reina mi amor no que saluda lo más es lo que puedes esperar de mí si no me casas hola buenos días no ni siquiera no pidas más carajo claro bueno es que no se puede ¿no? si ya es parte de tu personalidad y ¿por qué no soy hipócrita y porque soy coherente? claro te han dedicado una canción de Aguilar ¿no? no, no no sabía ¿ahorita? no, hace poco hace dos semanas tres semanas ¿quién me la ha dedicado? yo no te he dicho loca Aguilar está cantando loquito sí, algo me enteré eso no lo vi me enteré pero bueno estamos hablando de una persona que no es periodista que es novista y que y que tiene todos los issues él debería ir a hacer terapia ¿verdad? o sea yo te juro que a Philip cuando él trabajé en RPP en una época en la época de Capitay y y me parecía alucinante que pudiese reunir todas estas taras con una sola persona así grandote le entra espacio no hay espacio es homofóbico es xenofóbico es misógino es machista ¡no! ¡oh! es tremendo y te das cuenta que está desesperado y esa respuesta fue a la llamada que yo recibí de alguien de PBO para que fuera a trabajar ahí cuando anuncié que me iba y yo le dije oye gracias pero prefiero trabajar en un chifo yo he trabajado también en medio de programas bien mugrientos ¿sabes? ¿y esto has hecho? si tu personalidad es así ¿ah? ¿cómo he hecho? yo he trabajado en panorama cuando la conductora era Jessica Tapia que seguía el promter y si le escribías hola ¿qué tal? soy Josefina Tause lo leía igual la no se daba cuenta es verdad sí porque era todo ¿no te acuerdas que la imitaban con el maniquí? sí claro la imitaban con el maniquí no es una mala persona al contrario y sé que estás muy feliz en Estados Unidos que tuvo tres hijas maravillosas alguna vez la vi en Instagram y sus hijas son preciosas bueno eso poco también ha cortado pero si tú el primer día que te metes a hacer periodismo no dejas en claro cuáles son las reglas de tu juego ese día te fregaste y yo estuve en panorama y cuando veía que todo el mundo le reventaba cohetes al apre en esa época todos eran así estrellita corazón búfalos y claro yo decía oye ¿por qué me tienen acá? si yo soy la que denuncia esto la que está haciendo política hace rato porque necesitamos una voz diferente pues no vamos a ser más echados claro entonces yo tenía libertad marcar la diferencia yo marcar la diferencia y a mí mientras me respete yo trabajo pero en panorama había gente estaba Caro Ruiz que era lo máximo como reportera y había estaba Giovanna Díaz también o sea había gente bien bacán pero el programa en sí no era algo o sea no y el canal no nos pagaban o sea yo también he estado en medio de situaciones o en lugares donde no he sentido que he estado en un espacio limpio porque nada es perfecto y las empresas tampoco escúchame que sean ONGs los medios televisivos pero siempre hay gente decente y gente rescatable estás aferrando días y que le va muy bien y que es feliz haciendo otra cosa que también ha ido reinventando yo no lo haría a pesar de que sí soy divertida y me encanta bailar lo haría pero para un espacio personal me agarraría el micrófono y agarraría yo te voy cantando cantaría le cantaría a los políticos ayer te vi en un video que estabas cantando que quieren que cante que quieren que cante que a mí me piden que cante yo canto me encanta vale la redundancia me encanta cantar ¿te gusta? o sea y si alguna vez tuvieras hecho una carrera así no no me hubiera gustado por temor temor al escenario no no me calata estoy feliz escúchame me encanta me hubiera encantado tener una banda de rock anda metalera o de cumbia cumbia me hubiera encantado 20 kilos más y yo ahorita salí en Aguabella en Mabella me encanta me encanta ¿ahora están las cirugías? no se pone sin inflar no me gusta yo estoy contenta me joder mucho con mi con mi cuerpo chasis de gato ese cuerpo de pejerrey pero a mí me gusta así de gato eso no lo había escuchado así de gato cuerpo de pejerrey ¿quién más te dice? de todo me dice alambrito todas esas cosas sí calambrito pégate bistecs sí pero a mí me gusta escúchame además soy escúchame no pero te escuché claro entreno todos los días acá mismo en tu gimnasio si tienes aquí o te vas a un gym me voy a hacer pilates hipopresivos tengo una cama de pilates arriba que algunos piensan que es una cama de 500 sombras de 50 sombras de greg 50 sombras de greg segunda parte todavía segunda parte pero no 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 este pero sí 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 me cuido mucho porque además tengo problemas en la espalda entonces soy hiper laxa y si yo no tengo pero ¿por qué tienes problemas en la espalda? ¿es por una desviación o eso qué? son varias cosas porque a veces que uno tiene mucho gusto sí y después de las de las dos lactancias quedó me quedé más baja y se me cayó una la mama derecha se desgarró 5 centímetros me tuve que operar me la subieron no me pusieron teta son mías pero solamente me la subieron pero es un corte más simple la otra opción era ponerme para que levante como que por no dije no yo no quiero entonces no me las ha ido aunque me hayan quedado más chiquititas pero paraditas claro en su sitio en el proceso de gravedad como que la liga y sostén se rompe pero una estaba perfecta y la otra se me iba y han conversado así hola que tal hola que tal sí claro comienza a subirla no ahora me pone gusto esas en su sitio ahora y me he puesto un gigante patín mira ha venido de florecilla porque soy una lady que lady y hasta con zapatitas hasta con la complacencia eso sí le he dicho sus zapatitos me gustan porque yo amo los zapatos ¿ah sí? amo los zapatos yo amo las zapatillas eso sí mire pero tengo 24 no hermana ya pues para el 1,58 que es mío ¿qué quieres? no tanto más que tú 1,62 ay cuántos centímetros siquiera ya pasaste el 60 pues hermanita pero 1,58 ahí no más no se trata de cantidad se trata de calidad eso es cierto además el veneno también viene imagínate imagínate rata de dos patas animal alterna sacamos la letra sacamos la letra mira me vas a hacer cantar que yo no sé nada ay no fiegues yo soy madre un extracto cada uno a ver a ver acá lo pongo espérate ¿a quién le vamos a ver veneno? ¿quién? a nadie nadie lo merece sí mira yo no soy ni desearle a mí me preguntaban por Mávila que yo le deseo lo mejor porque además he quedado con mi equipo este le deseo lo mejor me parece como hace el equipo que tú has formado y va a trabajar con el otro con otra persona sí bueno son profesionales todos sí y son profesionales ahí está María ¡Hola Mávila! ¿cómo estás? ¿y esa muñeta? ¡qué linda! qué grande está tu hija ahora tenemos una bala ya ya vamos vamos a cantar ya pero juntas pero paradas escucha ya profesionales acá estoy soy profesional ya soy profesional ya estoy poniendo tan lenta ya te olvidé ya te olvidé con lenta pues no veo ni miento ya empezó ya empezó ya empiezo ya empiezo ya empiezo empiezo vuelvo a ser libre otra vez vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti fuerte ya te olvidé ya te olvidé sufriendo 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 aquí la hueca ya estás muy lejos de mí tú lo lograste con herirme lastimarme y convertirme en no sé qué acá vamos al coro me acabaste me tuviste entre tus manos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser te fingiste exactamente enamorado aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste que jamás podría olvidarte que después iría a robarte y a pedirte de esa vez yo luché contra el amor que te quería y se fue y ahora yo te olvidé fuera de la azúcar ay, ¿a quién le has quedado bien y te olvidé? yo le atribuía a nadie no, yo me la dedicación es para mí a nadie yo sí, soy muy empoderada no, a nadie yo canto de las canciones que me gustan que me parecen así fuertes me encanta y sale Pantoja, Rosy ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde agitando el pañuelo llorando en la orilla después la otra comuna la que me encanta es este ay, la de que también es la de Pantoja es este ay, me gusta la Rocío Jurado también que te para leer eso ay, me encanta eso, me gusta a mí la mujer ay, no, esa que me encanta con carácter era así me preguntaste enamorada ¿cómo era? hoy quiero confesar que estoy enamorada soy honesta con él y contigo a él lo quiero y a ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferro 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 imposible esa que le sale del alma no, eso es que le sale como decía como decía alguien que que quiero mucho que te sale del forro el forro el forro útero endometrio palopio esa que te sale que te sale así es y con pilita incluida no, ese prolacho prolapso prolapso y es eso ay señor que estoy hablando ay, escúchame tu marido ay, qué cosa es normal respeto escúchame estamos acá ya un día 10 porque va a ser un día 10 que vamos a salir de ahí pero ya va a debutar Mávila en la TV claro cuando este programa está en el aire lo más seguro es que Mávila ya tenga dos días en la TV al estilo Mávila o Mávila yo imagino que va a ser 2024 como ella viene de 2019 2020 20 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 la suerte del mundo en serio tú tienes buena vibra con ella siempre un poco más no 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 coincido periodísticamente con ella en muchas cosas lo de un criptoralista me pareció espantoso yo creo que eso no debió darse no debió permitir que se vaya un equipo tan importante de cuarto poder que son escúchame periodistas de la talla de Gabriela García Daniel Llovera Anuska Buenaluque o sea peso pesado y cuando hubo esta reunión miren que comunista hacer esto pónganlo por favor que cuando Castillo llega al poder y tenía una mala relación con la prensa invita a todos al palacio a mí también me llamaron me dijeron oye que Pedro Castillo se va a reunir ya voy con cámara no voy sin cámaras y qué carajo voy sin cámara si yo soy periodista claro o sea voy con una grabadora y después me pongo el audio y hago una claqueta en televisión no yo no voy discúlpenme no pero la idea no fui y después salieron todos a hacer conferencia de prensa todo yo que soy la vocera de este pata ahí ahí te das cuenta como la gente ni siquiera se da cuenta de que a ese nivel de independencia llego o sea y no porque sea lo máximo tengo todos los defectos del mundo y como periodista también Carla pero que soy independiente que soy coherente que soy honesta eso me lo he ganado yo desde el día que nací con mis principios y lo que soy como persona lo traduzco en mi trabajo quien me conoce desde que estoy y el nido sabe perfectamente que la juliana que viene en televisión es la misma es más le dicen oye no puedes cambiar un poquito en televisión no porque yo soy así yo soy esta yo no por eso es que no leo un prompter por eso es que no asumo un personaje entonces yo le deseo hay muchos de la televisión hay muchos de la televisión que asumen personas cada fanso cada hipócrita demasiado demasiado es que la televisión es es un suero de ego impresionante hay gente que no vive sin el rey o sea se deprimen si no tienen pantalla oye es un trabajo más es un trabajo más tú no estás deprimida ahorita por no tener pantalla no yo estoy deprimida por otro trabajo ¿qué pantalla? no estoy deprimida es una broma estoy desfasada estoy sin entender lo que te decía al principio dónde estoy parada y no sé hacia dónde ir entiendo que la televisión ya fue para mí no sé si eternamente me gustaría volver o que vuelva alguien a la televisión o que contraten en la televisión a tantos periodistas que ahora están no yo necesariamente bueno si soy yo también de paso bien gracias que están en plataformas independientes y que están luchando por la democracia de sus espacios de sus trincheras creo que eso se necesita si habla del raquetero está bien habla de secuestro se tiene que informar el periodismo informa de todo todo claro y el periodista verdadero habla de todo pero y el que sabe habla de todo porque hay otros que hablan de todo sin saber necesitamos voces independientes me da pena lo que está pasando con el periodismo en televisión porque amo mi carrera porque amo el periodismo y la respeto por eso es que estoy en contra de los influencias de los que están todo el día siendo periodistas hoy mi sonrisa luce hermosa gracias a Marcos Dental oye págate tu carilla no jodas por eso me jode cuando dicen tú qué eres tú qué estado la mentira es lo que me jode eso es lo que me jode que la gente invente porque a mí me pueden revisar no le he hecho campaña en amigo de lo mío ahí está ni siquiera café de verdad te puedo invitar agua no más no está bien también el agua cuando haya chamba te prometo que te lleve un estar no cuando haya chamba nos vamos a un karaoke para hacerla de nuevo pero ahí con cumbia cuando se hagas a bailar no te olvidarás de mí cuando se hagas a bailar no te olvidarás de mí porque tienes que bailar este pasito 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 me encanta a esta mujer a mí me encanta cantar y bailar ay amiga pero eso y tanto tiempo que nos hemos visto no lo hemos visto hace años pero bueno siempre estábamos en el whatsapp yo siempre siempre he respetado mucho tu trabajo porque le tengo mucho miedo al periodista de farándula de espectáculos porque entiendo que siempre tienen que levantar la nota por el lado un poco más morboso y tú eres impecable y eso se demuestra en el tiempo que tienes eres la más cerrata del periodismo de espectáculos Carla y quien no lo reconozca es porque definitivamente tiene mucha envidia y sin maltratar a la gente y sin dañar a la gente y sin mentir y eso es muy digno muy digno por eso está donde estás y por eso tienes lo que tienes lo que no le hace mi marido mentirada pero pero nada te lo mereces son tus logros gracias Juliana nadie lo ha regalado yo leo a veces en las redes cuando te dicen ah porque eres argentina porque naciste en Argentina eso te choca también no porque a mí no me determina un espacio geográfico pude haber nacido en Colombia y yo que sé se reprodujeron en Argentina mis papás y nací allá o sea no entiendo o sea soy menos o más tengo menos o más derecho de hacer periodismo por no haber nacido en el hogar de la madre sino en Lomas de Zamora no entiendo vivo acá desde los cuatro años además o sea tengo bastante más autoridad para hablar y criticar y hacer periodismo que gente que ha nacido aquí y que no hace patria y que no hace patria yo soy más hincha de Perú que la gran mayoría de coleguitas que conozco sí porque tú te la he fajado también me la he fajado y me la he luchado y a mí nadie me ha regalado nada y tú sabes cómo empecé durmiendo en una radio en Radio América buscando que me den la oportunidad de poner un micrófono en América Televisión en el noticiero donde no había movilidad para mí me iba en micro con un camarógrafo que estaba de platicante solamente podía poner on para prender y no sabía cómo apagarla sacaba la batería y después tenía que hacer el programa en radio donde me estuvieron dos años de 12 de la noche a 8 de la mañana poniendo el CD porque esa época eran CDs y después de dos años lo único que me dijeron me dijeron cuando me dijeron ya puedes hablar era incacolada la hora y yo 7 y 40 lo único que me dijeron a hacer un año más y poco a poco y me la he fajado y nadie me quita lo bailado y a mí nadie me ha regalado nada lo poco o mucho que tengo sí y tengo mucho muchas historias también tengo muchas historias y tengo mucho como cuando te decían que tu voz es este travesti es voz de traca manera redonda me decían voz de traca porque todas las locutoras eran como que vas así y yo abier oye o sea no no voz de traca ¿qué más te han dicho aparte de la voz? voy de todo me han dicho ¿por qué te has operado la cara? ¿cómo voy a operar la cara? no tengo niña por favor tengo la nariz sí sí la nariz la tengo pelada y siempre lo digo y no te puedo contar que me tuve que levantar una chichi pero no tengo prótesis me la levantaron porque hasta me lo curió el seguro porque como fue un desgarro producto de la lactancia el seguro sí no lo que hago es me cuido mucho la piel pero así extremadamente ando con bloqueador todo el día de hecho no uso base uso bloqueador con color para no maquillarme y ando con un bloqueador de minerales que tengo tres uno en cada cartera cuando salgo en la calle antes de salir al aire yo me pongo sí y si me me hago esto de las el plasma rico en plaquetas sí que ahora ya le ponen un poco ácido y el olor porque es lo que vas perdiendo con el tiempo claro sí y cuando me tenga que el párpado se me caiga me lo tenga que jalar un poquito acá me lo voy a hacer obviamente me voy a hacer todo en la medida de que sea no tapen tu edad que no tapen mi edad yo quiero ser una cincuentona regia quiero ser una cincuentona paradasa pero alguien acorde a mi edad o sea no hay nada más ridículo que una señora de 70 años que quiera parecer de 20 no yo quiero tener 50 60 y que se me vea elegante con un lindo saco y con un escote bonito y con unos tacos ¿no? o sea sí un cosplay sí yo soy bien piraña ahorita estoy gigantísima porque es una entrevista pero yo ando todo el día en zapatillas en chantas con pantalón yogui y tengo zapatillas de colores que me gusta jugar con eso y un DVD y un polito porque no me me encanta la ropa pero peso igual desde que tengo 18 años tuvo una etapa que todo el mundo me recuerda cuando estuviste con bueno tu pareja de alberúas fue una etapa bonita todo el mundo pensábamos que iba a ser ya ese matemone pero bueno partió eso también te marcó su vida doloratísimo fue eso yo me acuerdo mucho cuando estabas en la clínica y te veía y te veía y decía Dios mío ¿cómo estás parada ahí? ¿puedes seguir ahí parada? o sea yo me hubiera quebrado no, yo estaba desubida estaba domada de hecho no pude ir al crematorio porque me desmayé en el velorio después del velorio me sacaron y me desmayé no me acuerdo mucho tú sabes que hay un montón de episodios que los he borrado pero ya he hecho un acopio de información porque ha pasado el tiempo fue espantoso porque además también se construyeron un montón de mentiras alrededor de de la historia de Álvaro que yo estoy segura que si él hubiera sobrevivido se hubiera levantado de esa cama y hubiera roto la nariz y la cara a todos los que se encargaron de proteger era el copiloto que tú como copiloto no eres responsable no te puedes subir el cargo de una persona que no está en condiciones para manejar que yo que ya había llamado por teléfono yo ni siquiera estaba en ese carro yo estaba haciendo un reportaje porque editaba domingo y la típica del reportero de dominicanas te tienes que quedar escribiendo tu texto desgrabando escuchando el byte para ir a editar el domingo a las 7 de la mañana porque el mismo domingo salía el programa y yo estábamos en día D yo estaba en día D ahora estaba en una radio y al principio claro la primera persona que recibió la llamada fui yo de los amigos todos por un momento otros amigos empezaron a hablar de mí me querían quitar el anillo de compromiso la familia se me vino en contra y yo pero qué pasa claro para proteger al otro porque la explicación era que por qué el otro no dijo nada y el otro quedó con un chinchó nada más pero nunca lo voy a cuestionar y nunca voy a decir nada en contra de la familia de Álvaro ni de la gran mayoría a la que quiero hasta ahora mucho y las tengo en Facebook y comentan fotos de mis hijos y están felices de que haya recho mi vida ni tampoco de los que me maltrataron y hablaron pestes de mí porque yo no puedo jamás y ni me atrevería a cuestionar la respuesta basada en el dolor de una madre de perder a un hijo que es antinatural los hijos nos tienen que enterrar a nosotros yo sufrí como no te puedes imaginar pero seguramente lo que yo sufrí no es ni la décima parte de lo que de haber sufrido su mamá ni su papá la mamá es la mamá y yo sé que ella marcó distancia conmigo quizás porque yo la recordaba a Álvaro quizás porque era lo más sano para ella porque necesitaba encontrar un responsable un culpable en medio de su dolor no lo sé pero yo no la cuestiono yo no la cuestiono y no la critico y le tengo todo el respeto del mundo y crió a un gran ser humano pero Álvaro lo que tenía de bueno de honesto de decente tenía un gran defecto no era bueno no escoger a sus amigos tuvo grandes amigos y algunos encantadores pero había otro grupo que era muy chupasangre ¿sabes? lo buscaban por intereses y les molestó a muchos cuando empezó la razón conmigo 12 años menor yo muy así te vas a robar el protagonismo y tuvimos un noticiero juntos y porque ella habla más que tú y él me lo hubiera feliz que yo no era más que tú o sea nunca pero había mucho machista ahí al costado y bueno ya fue yo no quiero recordarlos a ellos yo lo recuerdo a él con mucha admiración con mucho cariño y yo de algo estoy convencida que el más feliz de que yo haya recho mi vida y que haya tenido hijos es él desde el cielo porque estoy segura que está en el cielo y estoy segura que además de mi abuelo Álvaro cuida a María y a Mate ah que bonito estoy segura y Camilo también y a mí y a todos porque Álvaro era una buena persona y me amaba totalmente sí, sí, sí y se fue en un momento que nadie lo esperaba y nadie sabe cuándo nos vamos nosotras tampoco la vida no la tiene comprada nadie y lo único que nos queda es tratar de ser buenas personas porque antes de profesional eres persona y para ser un buen profesional te robo la frase peluchín, perdón hay que ser una buena persona eso es cierto porque la vida da vueltas y todo lo que haces acá lo pagas nadie se va sin pasar la factura nadie, nadie aunque tengas 80 años en 100 ruedas tú me acabas de decir que tenías el anillo el anillo lo devolviste no lo tengo es un padrino lo tengo de recuerdo sí lo tengo de recuerdo lo tengo de recuerdo sí, claro es un recuerdo bonito ay, qué lindo tengo recuerdo tengo otro añillo más también de otro novio que había pedido la mano una vez y le dije que no a ese se le había dicho que no y se lo quise devolver y me dijo no quédatelo como recuerdo de la mujer que más he querido yo se lo mandé a su casa y me lo mandé de vuelta ya tanta regresada y tú ya te lo quedas sí, pero quédate algo que no le voy a regalar es lindo porque cuando le dan el anillo a una chica le dice ya bueno pero no sé ni qué piedra es ni nada porque yo no sé de cotizar esas cosas y no, mira lo que uso yo sí, que son las que te ponen de ni siquiera su pelo blanco no, me olvidé ponerme el aro ahora mi aro hace platino pero yo no uso joyas no uso, mira tengo una cadenita con no, esto es de los que te ponen de este metal que es para piercing ¿cómo se llama? ¿cómo se llama eso que de piercing los chicos quedan no me gustan las joyas o sea no sé diferenciarte mucho por los colores de pronto entre un esmeralda y un zafiro no sé hay unos puntos ¿no? ¿cuántos puntos tiene? no sé qué cosa ¿qué me importa? yo sé que estamos en un momento bonito que feeling que acabas de pero quería hacerte una pregunta y creo que a veces lo hemos hecho cuando hemos estado whatsappiendo la la relación con tu papá sigue distante sigue sigue no hay ningún tipo de asortamiento no, nada tampoco tú lo ves como que el abuelo pueda acercarse a sus hijos no, no, no no hay una prohibición pero él no lo hace no lo hace o sea no anelace no sé se lo tendrías que preguntar a él me imagino que no no porque a ver mañana mis hijos se reproducen y yo estoy peleada con María con Mateo me paro en la puerta a ver a mis nietos en realidad mi hija no me habla mi hijo no me habla me quedo dormida en la puerta de la casa con una coichita y si la c*** pedir perdón son mis hijos pero no los juzgo hay gente que se odia a su padre yo no lo odio con tu hermana también me dio la vida claro si no no estuvieras aquí sí y soy soy también parte de él aunque yo no sea parte de su vida yo soy parte de su genética de su ADN tengo su ADN pero ella casi no lo conozco claro nunca se han visto sí claro en cavidades sí pero casi no lo conozco digamos porque yo no sé qué tipo de personas ahora entiendo que es súper divertida que es buena gente no pregunta en tu c*** por él no lo no lo conocen ah yo no 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 María sí lo conoce ya pero no lo ve pero sí lo ha visto un par de veces y yo le he dicho era un cumpleaños de un sobrino o algo y sí hola hola pero no le da mucha bola porque no hay navidad que llame no hay nada y a mí tampoco ni navidad ni a Mateo lo vio se lo cruzó una vez hace poco pero no no le interesa claramente como no le interesó yo pero aprendí a vivir con eso aprendí a vivir con eso o sea lo natural sería que todos los padres saben a sus hijos pero hay padres que no no aman a sus hijos y bueno es lo que me tocó con Katia o sea tengo hermanas que me aman tengo una mamá con la que estoy bronqueada ahorita pero que sí pero esta pasa sí pero sí mi mamá siempre está y bueno la frego ahí tiene que pedir disculpas y yo ahora me he puesto bien achorada es como que mamá pide mi disculpas porque la frego pero pero tengo un montón de efectos no te imaginas la cantidad de amigos que tengo amigos de toda la vida colegio amigos hasta de break kinder de la universidad madre sí del barrio del barrio sí y me quieren mucha gente y tengo mucho amor y tengo el amor de mi familia y tengo lo más grande que me ha dado la vida que son mis hijos Marí Mateo o sea ya después de eso nada qué importa el silencio como es escúchame cuando yo me muera tú crees que me importa que ahí me ponga una lápida a la periodista que quiere olvídense a la mamá que amó ay qué bonito tu epitafio ahí a la mamá mi epitafio a la mamá que amó a la mía que amó a la esposa que amó esté separada y volví a casa cuatro y no sé a la mamá que amó a la hija que amó a la hermana que amó bonito es lo único que me importa y que me recuerden como alguien divertido coherente buena persona hola y punto de ahí déjalo o sea no me voy a seguir dando cuerda cuando hay respuestas que no las tengo yo no las voy a tener nunca exacto eso ya depende de otras personas y no puedo seguir haciéndome cargo de las cosas de otras personas exacto no puedo yo sé quién soy y soy absolutamente imperfecta pero soy una buena persona bien me quedo a comer solo elígete nada más qué taza por qué taza quieres empezar por esta ya a ver a ver tranquila no te asustes no no qué te vas a asustar tú por favor ya a ver café capuchino ya a quién te gustaría seducir o por quién te gustaría que te seduzca o cómo seduces cómo seduzco será porque ya estoy casada pues ya no puedes mirar este otro menú cómo seduzco haciendo monólogos divertidos haciendo reír a tu esposo así le hacen se bate la risa que le hacen locuras así no se bate la risa vamos a una reunión y estoy hablando y todo se bate la risa y se dice cómo habla cómo qué es esto que canta va el karaoke hazme trencito hazme no sé qué se bate la risa yo creo que esa es mi manera mi sex appeal o cuando están todos en una mesa hablando de algo y empiezo yo a opinar y yo siento que se siente muy orgulloso y como que o sea no me encanta cómo habla cómo se empodera en la conversación cómo manda el carajo se defiende sola es como que viene a choro y viene empoderada yo creo que eso es es básica sigo con otro sí nada a ver ah ya café americano cuando te molestas cuál es la expresión o la lisura que más dices a mí me sale chis sí chis yo me así me sale a mí por favor yo sí atrás a ver vamos este a ver café cortado cuál es el momento más bochornoso o vergonzoso que has vivido muy un montón a ver cuenta que te haya pasado así a la mierda y que me despues quiero morir me parece que tampoco sea muy rochosa o sea soy como que muy no pero algo que me haya pasado que me haya dado vergüenza a ellos han contado unas cosas que yo me quedo ah un día me acuerdo que me fui a la playa con unas amigas a Máncora tipo 5 en la tarde así que ya no había nadie porque además fuimos en una época baja típico que sale todo más barato y típico quiero tener la sensación de meterme al mar calata entonces dejé una bolsita la ropa de baño con la toalla y me metí calata y cuando salía había un grupo como de ocho tablistas y mis amigas habían ido a tomar un café pues habían ido a comprarla escuchen no tenía como salir escucha me te digo chicos no te escuchan la bolsita me la puente y ya la tomaba para ponérmela ahí y yo era como que y encima con agua como te lo fue es horrible y todo el rato uno como que la bolsita yo me acercaba así no vamos a calmar mientras vamos a hacer que se la orilla y yo iba así así que no iba la bolsita la bolsita y la abrió esto ay como que no 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 y como que me la tiró pero viene la orilla bien pendex iba así bueno tampoco escúchame con este tamaño de manos y con este cuerpo te tapas en guau mira así que estoy así que estoy así es así es no necesito más eso es a ver estas dos que faltan a ver a ver a ver ya mocachino de que te arrepientes o que no volverías a hacer en tu vida responderle a gente que no vale la pena que seguirle no en general en la vida amigos a los que debí cortarles en hilo de guan en guan y no esperar a que se genere un nivel de tensión tan fuerte responder también cuando me han querido picar sobre algunos temas para generar controversia yo ahora te he hablado con toda honestidad y demás pero sin agredir sin utilizar calificativos porque no voy a dar pie a la que sigan a situaciones que son bajas ¿sabes? son viles no estoy acostumbrada a estar en escenarios burdos bajos de nivel no vale la pena de verdad muy amable gracias me ha gustado verte de verdad un año hermoso muchas bendiciones que todo te vaya muy bien no tengo emoción no no es que yo soy así sensible soy sensible va a venir cosas buenas sí sí necesito cierta estabilidad sí como todos en algún momento cuando pasamos bueno bajones pero uno baja pero vuelve a ser sí pero cuando eres bien controladora de tener todo perfecto todo el pago al día todo ordenado el uniforme del colegio la loncherita que no falte la proteína el calcio el hierro o sea es como que punto todo se ha movido sí todo se ha movido detrás toca sí detrás toca pero luego las fichas claro que sí sí vamos a ver paciencia vamos a ver de hambre no me voy a mover no mi hermana yo sé que no bueno amigos muchísimas gracias está en tu casa lindo tu casa que ella ha decorado por si acaso me encantan los derechos me encantan de verdad bueno muchísimas gracias gracias a ti y gracias a toda la gente que te ve que es huevo un montón eres un éxito eres así la master raster de las redes se arranco con mi podcast voy a ver la cantidad de seguidores que tú tienes y voy a decir Dios mío ojalá que ven a la Juliana a ver no te felicito el equipo también que son re profesionales han llegado tan temprano a buscar el lugar la iluminación o sea que rico también poder trabajar respaldo como un equipo tan lindo tan profesional claro o sea escúchame maravilloso yo he sido reportera y que me he tenido que mover tanto tiempo y demás y tú te has tenido que mover porque tú tienes tu estudio pero te has tenido que mover gracias por eso también por cruzarte todo Lima para venir hasta acá y qué bonito saber que llegas y estás con gente que te respalda que te cuida desde donde te sientas hasta que esta luz y cómo me han cuidado a mí también y eso eso engrandece todo lo que es este programa que tiene tanto éxito muchas gracias y que viene más éxito todavía gracias muy amable dime que son las redes sociales gracias amigo gracias Juliana gracias a todos ya saben suscríbanse en nuestro canal de YouTube de Trome denle click a la campanita para hacer nuevo contenido comenten compartan y ya estamos aquí en la nueva temporada muchísimas gracias a todos ustedes señores que nos siguen en la red por su valioso tiempo oye pero espérate no podemos ir pues tiene que la chicha la cumbia la cumbia una cantadita una cantadita o si no ya una nueva junta ya cantadita 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 tenemos que irnos a 5 el teléfono te conocí hoy solo tengo tu teléfono mi corazón me pide a gritos llámalo ya no sé por qué siempre que llamo suena ocupado llevo dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿por qué no contestas con quién estás hablando si oír quiero tu voz si oír quiero tu voz gracias miña gracias yo me ayuto